La presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la República, Shirley Rivera, ha convocado a sesión extraordinaria para el próximo miércoles 29 de junio con la intención de conocer la iniciativa de ley en favor de las fuerzas de seguridad y del ejército de Guatemala. En tal sentido es importante resaltar que según lo estableció la parlamentaria, se va a seguir discutiendo este tema ya que este había sido agendado para la sesión extraordinaria programada del jueves anterior. Sin embargo, la misma no se pudo llevar a cabo debido a falta de cuoron y en tal sentido ahora se va a conocer el próximo miércoles a partir de las 12 del mediodía en el hemiciclo parlamentario. En tal sentido recordemos además que esta iniciativa de ley contempla que las fuerzas de seguridad así como también el ejército de Guatemala puedan hacer uso de la fuerza al momento de algún tipo de manifestación en el país. En este sentido recordemos que esto ha sido un tema de mucha polémica debido a que las fuerzas de seguridad no han podido accionar o incluso en otras ocasiones ni siquiera pueden utilizar sus armas de fuego ni llevarlas a las manifestaciones para que no se pueda atentar en contra de la vida de los guatemaltecos que se encuentran manifestando. Y con esta iniciativa lo que se pretende es reformar precisamente este tema para que ahora las fuerzas de seguridad y el ejército puedan hacer uso de la fuerza y uso de sus armas de fuego sin dado caso la situación no lo requiere cuando las circunstancias se salgan de control dentro de una manifestación. Esto será conocido durante la próxima sesión extraordinaria a celebrarse el próximo miércoles. Nuevo Mundo Noticias, Brian Choy.